Y comenzamos hablando del debate por alcohol cero, esta polémica normativa que pretende instaurar el municipio, también la provincia, porque ya lo dijo el gobernador, vamos a hacer todo lo posible porque rija en toda la provincia. Pero claro, hay muchos que se oponen, por ejemplo los bolicheros, dicen, nosotros nos podemos estar custodiando que la gente tome o no tome alcohol. La cuestión pasa también por, como decíamos hace un par de semanas, los alcoholímetros. Mientras tanto, se sigue consultando a los especialistas. Ahora bien, sancionar una ley es una cosa, aplicarla es otra muy distinta. No hay ningún país del mundo, ninguno, aunque te quieran mostrar lo contrario, que haya bajado la cifra de sinestralidad exclusivamente con la tolerancia cero al alcohol. Ninguno. Y yo lo que puse son los países desarrollados. Vos fíjate, Rumania y República Checa en Europa tienen ley de alcohol cero, de hace años. Son los que más índices en accidentes tienen en Europa. Suecia, que es el líder, y les digo, esperen que dentro de 4 o 5 años van a tener cero muertos. Ese es el líder. Suecia tiene cero dos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que vos pongas menos 10, si no tenés controles, no funciona. Pero además, ¿ustedes saben qué cantidad de gente muere en la ruta argentina por choques frontales? Es nuestra principal causa de muerte. ¿Por qué? Porque la gente que choca de frente tiene el 55% de posibilidad de morir. Entonces, a ver, si nosotros pensamos que con una sola medida vamos a enfrentar este complejo problema, estamos mal, muy mal. Yo entiendo que no se debería mirar tanto el límite inferior, porque en definitiva no es lo más terrible, sino lo terrible es lo que ha pautado al mundo, que es, ¿qué hacemos con el conductor que tiene más de un gramo de alcohol en sangre? En España, en Europa, se lo considera delito. En Chile, con 0,8, se lo considera habilidad. Y las penas son gravísimas, o sea, desde sacarle la licencia de conducir, ir preso, y si llegan a causar una lesión o una muerte, Chile, por ejemplo, son 5 años de prisión y pueden llegar a tener inhabilitación perpetua para manejar. Con lo cual, creo que es mucho más importante legislar para arriba, cosa que no tenemos en nuestra legislación, todo lo referido a delitos viales, y esa gente que está alcoholizada, que sabe que está alcoholizada, tiene que ir presa directamente. Ustedes dieron números de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que dicen? Bueno, nosotros estuvimos trabajando muy intensamente toda esta semana y logramos comunicarnos con las representantes de la OMS aquí en Argentina, que está en Buenos Aires. Ella nos dio su apoyo totalmente a bajar los índices de tolerancia de alcohol en la conducción, o sea, ellos apoyan el alcohol cero y todo lo que sea bajar los límites topes máximos, que recomiendan para los países pobres del mundo, 0.4 como tope máximo, pero que por supuesto alientan el cero. Así que nosotros proponemos esto, seguimos proponiendo que para cuidar la vida y para que el bien protegido que es la vida, y el mensaje sea absolutamente claro, disociar conducción de alcohol, la tolerancia en los conductores particulares y a cero, al igual que los conductores profesionales.